hola corazones como están con ustedes silvana les presento este hermoso chal modelo media luna bastante fácil de tejer hermoso con buena caída elegí este punto bolitas porque me pareció bueno con este con esta lana que elegí es un mix de algodón y viscosa probé varios puntos pero este me gustó mucho por eso elegí este punto bonita para tejer el chal vamos a ver este punto más de cerca el tejido empieza por aquí tejemos montando tres puntos y después ahora vamos a ver paso a paso después tejemos ida y vuelta y de vuelta y nuestro chal va creciendo hasta el largo deseado después aquí al final decidí agregar un color manzana verde realizando aquí cambio de colores después tejí unas vueltas con punto santa clara otra vez tejidos vueltas dos motivos perdón y cerré los puntos con la técnica de hay corte me pareció esta combinación de colores me pareció linda claro que sí pueden tejer el chal de un solo color ahora vamos a hablar hablar sobre los materiales este chal lo tejí con lana o hilado es un es un mix viscosa y algodón para tejer con aguja número 455 y medio más o menos a comparación con el número de agujas el grosor de la hebra es así este hilado diría que es un hilado para los días de verano primavera no es un chal muy abrigado que digamos pero de todas formas cumple su función vamos a necesitar agujas circulares número 4 largo de cable 100 centímetros o más cinta para tomar las medidas si quieren tejer un chal igual al mío tijeras para cortar marcadores de punto para saber dónde vamos a hacer los aumentos aguja crochet para después esconder los hilitos que nos quedan después de tejer y en mi caso hilo de algodón y viscosa 450 gramos y lo grosor para tejer con aguja número 4 o más las medidas son el largo 168 centímetros y la línea con aumentos mide 62 centímetros nosotros tenemos dos líneas de aumentos en el centro digamos y aumentamos al principio y al finalizar la vuelta estos puntitos significan donde hacemos los aumentos porque el chal tiene que crecer nosotros empezamos a tejer desde aquí y tejemos de esta forma realizando cuatro aumentos en cada segunda vuelta ya hablamos agujas número 4 cable 100 centímetros y 450 gramos de lana claro que sí ustedes pueden ir regulando el tamaño del chal largo más que nada este largo no porque nosotros tenemos así aquí va creciendo pero aquí podemos parar donde queremos yo paré acá 62 centímetros pero se depende de más que nada de la altura de la persona yo soy persona alta un metro 78 si usted es una persona bajita claro que y si van a tener que tejer un poquito menos o si quieren hacer un chal largo también lo pueden hacer empezamos a tejer montando sobre dos agujas juntas así montamos tres puntos aquí tengo dos y uno más montamos tres puntos y voy a tejer tres perdón seis vueltas con todos los puntos al derecho todos los puntos al derecho seis vueltas vuelta número uno vuelta número 2 y así voy a tejer tres vueltas más seis vueltas en total ahora voy a subir tres puntos de este lado uno dos tres y tres puntos aquí debajo o sea tengo que agregar en total seis puntos como lo hacemos tomamos la aguja y aquí miren voy a subir punto aquí aquí y aquí subimos este punto lo tejemos al derecho un punto subimos otro y uno más dos y ahora voy a subir tres puntos aquí abajo este punto uno uno y tres y tres sobre las agujas tenemos nueve puntos y esta fue la vuelta número uno nosotros tejimos seis vueltas dejamos de lado y ahora empezamos vamos a tejer esta vuelta donde subimos los puntos vuelta número uno vuelta número dos vamos a y empezar a distribuir los puntos colocando los marcadores tejemos vuelta número dos a partir de aquí en todas las vueltas los puntos del borde primer punto del borde y último punto del borde tejemos al derecho tejemos al derecho por eso tejemos tres puntos al derecho esto va a ser el borde de nuestro chal donde vamos estos puntos siempre tejemos al derecho tres puntos al derecho colocamos un marcador un punto al derecho colocamos otro marcador punto al derecho colocamos otro marcador marcador son cuatro marcadores porque son cuatro líneas con aumentos y terminando tres puntos al derecho nosotros empezamos a tejer y estos tres puntos es este borde nuestro ancho del chal vamos a tejer vuelta número tres tres puntos al derecho pasamos el marcador y hacemos lazada un punto al derecho un punto al derecho pasamos marcador lazada punto al derecho lazada pasamos marcador punto al derecho lazada pasamos marcador tres puntos al derecho vamos a tejer vamos a tejer vuelta número cuatro tres puntos al derecho vamos a tejer vuelta número cuatro tres puntos al derecho paso marcador y tejemos lazada a través revés revés paso marcador lazada tejemos a través tres tres pasamos marcador pasamos marcador revés revés paso marcador y tejemos tres puntos al derecho vamos a tejer vuelta número cinco tres puntos al derecho paso marcador pasamos marcador hacemos lazada lazada hacemos después del marcador tejo con los puntos al derecho hasta otro marcador pasamos el marcador y aquí en el centro para que entiendan entre los marcadores hacemos aumento después del marcador aumento tejo con los puntos al derecho y antes del marcador aumento paso marcador tejo con los puntos al derecho lazada o sea hacemos aumento paso marcador tres puntos al derecho o sea pueden tejer este por ejemplo con punto jersey no se van a equivocar no se van a equivocar nada de nada este es el lado derecho del tejido donde hacemos los aumentos como tejer lado revés super fácil también tejemos tres puntos al derecho paso marcador paso marcador tejo todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta hasta último marcador aquí simplemente puntos al revés eso si no estamos realizando ningún ninguna puntada punto jersey por ejemplo no todos los puntos al revés paso marcador y últimos tres puntos tejemos al derecho o sea en todas las vueltas siempre últimos tres puntos y primeros tres puntos en la vuelta tres puntos al derecho últimos tres puntos al derecho y otras vueltas tejemos según nuestro diseño vamos a tejer ahora vuelta número 7 vamos a ir incorporando nuestro punto bolitas este punto bolitas se forman del lado del revés por eso este lado del derecho simplemente voy a tejer simplemente voy a tejerlo con todos los puntos al derecho tejemos uno dos tres puntos al derecho realizando los aumentos pasamos marcador ya saben tres puntos al derecho lazada aumento hacemos tejo con los puntos al derecho hasta otro marcador hasta otro marcador pasamos el marcador pasamos el marcador y los aumentos hacemos entre los marcadores después y antes después del primer marcador lazada tejo puntos al derecho así se entiende así se ve miren esto se va a ver así después cuando va a crecer el chal así ahora vamos a tejer la vuelta donde ya vamos a incorporar este punto bolitas este punto bolitas tengo un tutorial aparte donde explico muy detalladamente cómo tejerlo el link voy a dejar en la descripción del vídeo por si acaso si no lo van a entender aquí en otro tutorial capaz que va a ser mucho más fácil vuelta número 8 tejemos tres puntos al derecho pasamos marcador aquí tejemos punto revés otro punto revés y vamos a formar la bolita de un punto tejemos cinco puntos punto al derecho bastante largo lazada derecho lazada derecho paso los puntos sobre la aguja izquierda este no y tejemos estos cinco puntos juntos al revés y tejo punto al revés entre los marcadores tejimos la bolita paso el marcador y aquí me tocaría tejer la bolita porque tejimos un bolita revés bolita revés bolita revés pero como aquí viene lazada si o si la tengo que tejer punto al revés para que quede bien aquí de este lado por eso voy a tejer otro punto más al revés y aquí voy a tejer bolita derecho lazada derecho lazada derecho tejemos cinco puntos juntos punto punto revés punto revés punto revés de nuevo me toca hacer bolita derecho lazada derecho lazada derecho también lo podemos llamar punto mota punto popcorn lo llamo bolita porque punto revés después aquí tenemos revés después de bolita y me toca tejer lazada la tejo al revés pasamos marcador esta es la vuelta del lado del revés donde no tenemos que hacer ningún aumento se entendió no que los aumentos hacemos en cada segunda vuelta o sea en cada vuelta del lado del derecho del lado del revés formamos bolitas bueno aquí para que quede aquí en el centro también después del marcador revés tejemos bolita cinco puntos juntos al revés revés lazada al revés paso marcador y voy a tejer tres puntos al derecho vuelta número 9 tejemos con todos los puntos al derecho realizando los aumentos tejemos tres puntos al derecho pasamos marcador aumento después del marcador tejo con los puntos al derecho hasta el otro marcador pasamos marcador y aquí hacemos aumento puntos al derecho antes del marcador aumento pasamos marcador tejemos con los puntos al derecho antes del marcador antes del marcador aumento paso marcador y tejemos tres puntos al derecho y aquí el motivo se repite o sea vuelta número 10 tejemos igual que la 8 con todos los puntos o sea tres puntos al derecho o sea tres puntos al derecho puntos con bolitas puntos al derecho miren sin aumentos tejemos vuelta número 10 tres puntos al derecho pasamos el marcador lazada sí o sí la tejemos al revés y aquí nosotros vamos a ver si la bolita la formamos aquí se ven donde están las bolitas si no pueden dar vuelta así y ver dónde está si la bolita la formamos aquí en este punto en este punto quiere decir que ahora este punto lo tengo que tejer al revés y formar la bolita en el punto que está cerca por eso este punto revés bolita revés porque aquí tenemos que realizar las bolitas intercalando las no por eso tejemos puntos por eso tejemos punto revés hacemos la bolitas de un punto tejemos 5 puntos y tejemos 5 puntos juntos al revés aquí tejemos punto revés y bolita tejemos 5 puntos juntos juntos pasamos el marcador lazada si o si la tenemos que tejer al revés y ahora vemos dónde formamos la bolita miren de este lado se ven una bolita acá esta está sobre este punto aquí aquí está la otra entonces quiere decir que tengo que formar la bolita aquí quiere decir que tengo que tejer punto revés aquí la bolita 5 puntos juntos 5 puntos juntos al revés 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 de nuevo aquí de un punto tejemos 5 y formamos la bolita aquí 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 importante no equivocarnos mejor averiguar si estamos correctamente haciendo la bolita en lado que tenemos que hacer punto revés punto revés aquí está lazada lazada la tejemos a greves paso marcador y vemos aquí donde formamos la bolita la bolita está aquí sobre este punto aquí está aquí está aquí está quiere decir que la tengo que formar aquí entonces tejemos de un punto cinco puntos y tejemos y tejemos 5 puntos juntos a greves revés de nuevo de un punto cinco puntos aquí tejemos revés lazada tejemos a greves paso marcador y tejemos tres puntos al derecho así va saliendo vamos a tejer juntos dos vueltas más y espero que esto ya se entendió hacemos una vez más los aumentos en cada vuelta del lado del derecho este es el lado derecho por eso vamos a hacer aquí los aumentos después del primer marcador después aquí tengo estos dos marcadores después de este marcador y antes de este bien aquí van los las lazadas se notan los aumentos y antes de este marcador y realizando en las vueltas padres tejemos todo perdón en las vueltas del lado del derecho vueltas impares tejemos todos los puntos al derecho con aumentos en las vueltas del lado de greves tejemos formando las bolitas dependiendo dependiendo eligiendo el lugar donde tenemos que formarla no viendo bien por ejemplo en este caso la la vamos a formar aquí aquí vamos a tejer ahora dos vueltas más vuelta número 11 serían tres puntos al derecho pasa el marcador lazada tejo con los puntos al derecho hasta el otro marcador paso marcador paso marcador lazada tejo con los puntos al derecho y antes del marcador y por último vamos a tejer una vuelta más después les muestro como como hacemos cambio de colores si quieren tejer de otro color vuelta número 12 3 puntos al derecho paso el marcador primero va el marcador después lazada paso marcador tejo punto revés y ahora nos fijamos donde tenemos que hacer las bolitas miren la bolitas la bolita vamos a dar vueltas y la bolita está aquí entonces quiere decir que ahora la tengo que tejer aquí quiere decir que este punto tejo al revés bolita revés tejemos entonces punto revés primero de un punto tejemos cinco puntos tejemos cinco puntos tejemos cinco puntos juntos al revés 3 vez de un 5 de un punto dejemos 5 puntos dejemos 5 puntos juntos al revés revés pasamos el marcador lazada siempre la tejemos al revés y otra vez nos fijamos dónde van nuestras bolitas miren aquí fácil tengo una de un lado y de otro lado aquí se notan también una y una quiere decir que tengo que tejer una aquí sin bolita con bolitas sin bolitas quiere decir que este dejo punto al revés después hacemos la bolita es la verdad que prestar atención y bastante fácil yo me equivoqué un par de veces tuve que despejar pero después aprendí les estoy contando cómo hacer para verlas bien aquí hacemos la bolita tejemos 5 puntos juntos al revés bueno y así tejo 3 3 de un punto tejemos 5 5 puntos juntos al revés punto revés de un punto tejemos 5 puntos 5 puntos juntos al revés punto revés lazada la tejemos al revés pasamos el marcador y nos fijamos aquí donde tejemos la bolita ven aquí se nota aquí está una otra quiere decir que la bolita la tengo que tejemos que tejer aquí por las dudas podemos fijarnos de este lado si es cierto en esta bolita va quiere decir que el primer punto o sea un punto tejo al revés tejemos de un punto a 5 puntos 5 puntos juntos al revés punto revés punto revés de un punto tejemos 5 puntos 5 puntos juntos al revés punto revés de un punto revés lazada la tejemos al revés pasamos el marcador tejemos 3 puntos al derecho bueno y así voy tejiendo repitiendo estas dos vueltas hasta el largo deseado ahora vamos a ver cómo hacemos el cambio de color el largo de mi chal según esta línea 62 centímetros una vez que tejí 52 centímetros empecé a realizar este borde que mide 10 centímetros aquí tejí una dos tres cuatro motivos cambiando de color o sea tejí un motivo color verde manzana y otro mi color natural y así después tejí unos cuantos centímetros con el punto santa clara cuatro centímetros con el punto santa clara otra vez aquí cambiando el color y cerré los puntos con el método de aico ahora vamos a ver cómo hacemos cambio de color suponemos que ya tejimos el largo deseado más 10 centímetros aquí tengo cambio de color hacemos en las vueltas del lado del revés por eso vuelta del lado del derecho voy a tejer con los puntos al derecho realizando los aumentos ya saben dónde tejo tres puntos al derecho las paso marcador lazada puntos al derecho pasamos marcador lazada tejo puntos al derecho puntos al derecho y hacemos aumento antes del marcador puntos al derecho antes del marcador lazada pasamos el marcador tres puntos al derecho y ahora vamos a tejer vuelta con otro color no les conté que para probar el chal si no tienen por ejemplo agujas intercambiables con otro cable para agregar cable para ver pueden pasar todos los puntos sobre hilo auxiliar probar el chal y ver si hace falta tejer más o no porque en mi caso tengo estas agujas circulares con cable intercambiable entonces agregue un cable más y de esta forma pude probar el chal si no tienen esta opción simplemente para porque nosotros estamos tejiendo y cada vuelta se agregan y se agregan los puntos y llega hasta el final que no podemos ni ver ni entender hasta dónde tejer el chal por eso pasar todos los puntos sobre o otro par de agujas también si tienen otro par de agujas pueden pasar los puntos sobre otro par y probar para saber dónde parar bueno ahora vamos a empezar a tejer vueltas del lado de greves agregando otro color aquí voy a agregar color gris quiere decir que al finalizar la vuelta voy a destejar un punto para agregar bien el color miren este punto que tejimos último punto lo voy a disculpen de los ruidos que hago pero bueno voy a destejar este punto para agregar color de tal forma para que no se note mucho del borde o sea nosotros tejimos los puntos al derecho este punto lo tengo que tejer al derecho pero con otro color de lana voy a tejer voy a tejer agregar color gris y este punto lo tejo al derecho color gris damos vuelta el tejido y con color gris aquí después podemos hacer el nudo no esconder después este hilo hilo con color gris tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres todo esto después se acomoda haciendo el nudo tres puntos al derecho después miren paso marcador este punto lazada siempre lo tejemos al revés después vamos a ver dónde tenemos que tejer la bolita la tengo que tejer aquí quiere decir que este punto lo tengo que tejer al revés pero no lo voy a tejer al revés sino la hebra delante del tejido paso punto sin tejer para que de este lado me queda todavía el color rosa y aquí tejo de un punto cinco puntos realizando nuestra bolita para que el cambio de color sea mucho más suave después otra vez paso punto sin tejer la hebra delante del tejido en vez de tejerla al revés hacemos la bolita cinco puntos juntos al revés de nuevo paso punto sin tejer la hebra delante del tejido de un punto tejemos cinco puntos 5 puntos juntos al revés lazada a ver aquí primero paso marcador después lazada tejemos al revés y aquí vemos donde tengo que hacer la bolita tengo que tejer aquí aquí no aquí y aquí no quiere decir que paso punto sin tejer la hebra delante del tejido y hacemos la bolita se ven que la única diferencia es que nosotros en vez de tejer punto revés lo pasamos sin tejer dejando la hebra delante del tejido y así te dejo hasta finalizar la vuelta paso punto sin tejer y tejemos la bolita paso punto sin tejer y tejemos la bolita así tejo finalizar hasta finalizar la vuelta vuelta del lado del derecho tejemos con los puntos al derecho pero tejemos miren tres puntos al derecho no se olviden de hacer los aumentos no se olviden de hacer los aumentos hacemos lazada punto al derecho el punto que está color rosa lo pasamos sin tejer la hebra atrás del tejido el punto nuestro punto bolita tejemos al derecho este color rosa paso punto sin tejer derecho paso punto sin tejer derecho pasamos el marcador hacemos lazada aquí derecho este fue esta fue lazada por eso la tejimos paso punto sin tejer derecho paso punto sin tejer y así tejemos hasta finalizar la vuelta el punto rosa no lo tejemos así lo llamo punto rosa así se entiende y punto bolita lo tejemos al derecho antes del marcador lazada y sigo derecho paso punto sin tejer paso punto sin tejer derecho derecho lazada pasamos marcador dos puntos al derecho y aquí importante hacemos cambio de color cuando queda un punto sobre la aguja próximas o sea dos vueltas las que siguen vamos a tejer con color rosa por eso aquí atrás cuando falta un punto sobre la aguja hacemos cambio de color y sigo tejiendo color rosa tejo punto al derecho y damos vuelta al tejido aquí tejemos todos los puntos no hay ningún punto que pasemos sin tejer con color rosa o sea tejemos todos los tres puntos al derecho 3 puntos al derecho paso el marcador a veces hago lazada después del marcador pero tiene que ir antes o sea tres puntos al derecho marcador lazada la tejemos al revés nos fijamos donde tenemos que hacer la bolita que es muy fácil bolita bolita la tengo que tejer aquí color rosa punto revés y tejemos de un punto cinco puntos punto revés punto revés punto revés sí 5 puntos juntos al revés bueno así sigo hasta finalizar la vuelta punto revés y bolita dejo todos los puntos no pasó ni un solo punto sin tejer bueno miren corazones qué belleza estamos tejiendo da ganas de tejer otro chal de no destejer este y seguir con el otro pero bueno miren ahora con color rosa el color gris está de este lado con los con color rosa tejemos vuelta del lado del derecho con todos los puntos al derecho realizando los aumentos todos los puntos al derecho llegando al finalizar la vuelta punto al derecho y si quiero por ejemplo tejer una vuelta más con los puntos o sea un motivo más con los con el color gris aquí por detrás cambiamos y el último punto terminamos de tejerlo con color gris al derecho y entonces de este lado el cambio de color se va a notar muy poquito va a quedar muy bien el borde para cerrar los puntos primero sobre la aguja voy a agregar un punto o sea es un si es cruzamos la hebra y colocamos sobre la aguja la técnica de ahí corte dejemos dos puntos al derecho este primer punto también al derecho dos puntos juntos al derecho devolvemos estos tres puntos sobre la aguja izquierda y de nuevo tejemos dos puntos al derecho pasos sin tejer tres puntos de la aguja derecha sobre la aguja izquierda y tejemos tres puntos pero dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho y así tejo hasta finalizar la vuelta hasta cerrar todos los puntos dos puntos dos puntos dos puntos juntos al derecho claro que sí pueden cerrar los puntos con la técnica que más les guste pero a mí me parece una buena opción no se enrolla no no tira el tejido queda bien abierto porque echar para cerrar súper importante para que los puntos no se se encogen no se no se achica nuestra parte final dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho y así cerramos toda la vuelta bueno eso es todo suscribanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos vídeos un abrazo a todos chao chao y así y y y y y